David Bowie ha sido incinerado en secreto en Nueva York, sin la presencia de ninguno de sus familiares y amigos. Al parecer, habría asegurado a sus seres queridos que quería irse sin lágrimas, que no hubiera una ceremonia pública ni funeral privado, no está previsto ningún funeral, ni público, ni privado, ni ninguna ceremonia, no habrá nada, según una fuente británica. Lo cierto es que desde que se conociera la triste noticia de su muerte, los aficionados del Duque Blanco y los amantes de la música empezaron a especular en todo el mundo con la fecha en que tendría lugar el funeral para rendirle tributo. Llevaba 18 meses luchando en secreto contra el cáncer. Además de preparar el lanzamiento de su último disco, Black Star, dejó muy claro lo que quería que sucediera tras su muerte. Tanto su esposa, la modelo Iman, como sus familiares y amigos, manifestó su deseo de ser sólo recordado por los buenos momentos que compartió con ellos y su música. Él quería desaparecer sin montar ningún escándalo, sin el gran espectáculo, sin fanfarria. Ese era totalmente su estilo. De hecho, la fuente asegura que, en lugar de la ceremonia, decidió brindar a sus aficionados su último álbum a modo de despedida. Medio fantasmal, ¿no? Sí, es como muy sombrío el último disco y el video. Pero no sé si vieron la foto que le tomó su esposa el día de su cumpleaños, el 8 de enero, de traje con el sombrero muy sonriente, y estaba dos días de morirse. No se ve ahí enfermo, sí se ve muy delgado, pero creo que es una foto que realmente retrata todo lo que estaba diciendo acá de... Él se va bien, se va como en paz. Y es una foto muy bonita que por ahí está circulando del viernes, dos días antes de morir. Ya no se presentaba en público. Algo, su peso, su imagen, algo estaba degradado. Porque tenía muchos años de que no lo veíamos en público. Ni siquiera daba conciertos. ¿Se había vuelto como una sombra? Sí, sí, se había escondido. Llegó un momento en que se escondió, como esos que se esconden en sus departamentos de Nueva York, y se quedan a envejecer ahí. Como Greta. Así. Greta Garbo, que fue el final de una carrera muy exitosa, y en la discreción más severa, ¿no? Así es, y su frase celebrera, quiero estar sola. Después de haber sido los principales personajes de la historia en el teatro y en el cine. Y este güey, cada vez lo vemos más grande, ¿eh? Conforme va pasando lo de su muerte, creo que va creciendo. El tipo se va siendo más importante en la música. Lo que sí dicen es que sus canciones se siguen vendiendo. No, ahí está, se dispararon. Ahorita es, pero ahorita es la moda, es el efecto que le da que te mueres y te vuelves más importante. Pero no, no, su trabajo musical se me hace que está cambiando la época, está teniendo ya un valor justo. Es muy importante. Es elitista, ¿no? No. No es de grandes públicos latinoamericanos. Exacto. No, bueno, no, no, creo. Cuando vino a México fue... No, bueno, no estamos diciendo eso, sino que su popularidad se limita. Un cierto grupo. Sí. Sí, yo pienso que sus canciones no eran pegajosas. Así que todo el mundo se supiera una tonadita. Yo pienso que de algún modo, en algún momento, sí fue elitista. Como que los conocedores de música les gustan. Los que se creen conocedores les gustan. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Canciones de él. Pero hay canciones de él muy populares. Son todos ochenteras, ¿no? Sí, que marcaron una época y son la only dance. Pero no estamos calificando lo bueno, lo precioso, sino lo popular. Tiene muy, muy populares. Tiene por lo menos diez one hit bonders que estuvieron en el primer lugar. El de las listas en el mundo de popularidad. O sea, que todos las escuchamos, las conocemos. Obvio que no es para todos. Es para los de la época que vivimos. Para los que escuchaban ese tipo de música. Pues el chapo no sabe quién es David Bowie. Es más famosa su imagen en las películas. Sí. Es también muy famosa. Yo no diría más. Ahí sí está muy accesible a la forma en que lo presentaron. En el mundo del arte plástico también resalto, porque te dio toda esa imagen que traía. Se prestaba mucho para lo que era hacer exposiciones. Creo que hace, que será dos años, no sé, por ahí no tanto tiempo. Estuvo en una exposición dedicada a su imagen en la universidad, en uno de los principales museos ahí por arquitectura. Lo de Camaleón es por él, su personalidad, o sus actuaciones y sus canciones. Su personalidad camaleónica que le decían. Se transformó. Pero no solo su música, no solo su interpretación, no solo sus actuaciones. Es productor de discos muy importantes en la historia de la música. Mira, yo la verdad creo que Let's Dance es en una etapa. Y, por ejemplo, los Beatles, que no son a lo mejor de etapa de muchos, conocen sus canciones. Pero tú ves a la mayoría y no conoce sus canciones. Bueno, las grandes canciones, ¿no? Y él tenía una doble personalidad en un momento, que se fingió como que era un extraterrestre, como que era un hombre que había bajado de las estrellas, ¿no? De otro planeta. De las estrellas, porque se apellidaba Polvo de Estrellas, ¿no? Sigui Polvo de Estrellas. Y llegaba a la televisión, entrevistas, y así se fingía. Pero usted, ¿a qué viene a este planeta? Y ha adaptado el papel, ¿no? Lo adoptaba y yo vengo a dar amor casi, casi. Y ya después mató a su personaje, ¿no? Pero tenía cosas que... Excéntrico. Tiene un video donde... Esa fue su película principal, más exitosa. Claro, sigue. Tiene un video donde sale de un lado pintado de una... Y se voltea y es otro. Otro personaje, conforme el ángulo que lo está tomando. De Tláhuac, Aurelio Ortega, 65 años. Héctor, ¿es bueno que cuando uno se muera, lo cremen? ¿Qué ventaja o desventaja existe? Pues debe ser una percepción muy personal. No hay ventaja ni desventaja, sino deseo de cada quien. A veces ni de cada quien, de la familia. Claro. Porque hay muchos que dicen, oigan yo, cuando no esté, quiero. Y toma tus cuernotos. No quiero uno. Deciden la familia. Un momento así, con columnas. ¿A tú quieres un monumento con columnas? No, 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 así dicen, angelitos arriba. No, hombre, te llevan y te ponen, hermano. Es a gusto del cliente. Me tiene, nea. Pero fíjate, el entierro de cuerpo entero es algo totalmente de la cristiandad. Sí. Por la idea de la resurrección de los muertos al final y que se iban a levantar y todo eso. Los aztecas practicaban la cremación, porque obviamente no tenían la manera, en un islote como era Tenochtitlán, que era prácticamente el primer cuadro de la Ciudad de México hoy en día. No tenían chance de ir a un cementerio, no existía, de hecho, el cementerio como lo conocemos hoy en día, o como era típico de la época colonial. Y entonces se acostumbraba a la cremación, que luego obviamente fue quitada por los españoles. Ahora hay el gran problema que están agotados casi ya los cementerios oficiales, ¿no? ¿Cuál es su mensaje? Y les cuestan mucho dinero.